2, 1, clavando. Todas las inquietudes planteadas por el general Mora y otros generales en retiro están resueltas para tranquilidad y seguridad jurídica de las fuerzas militares. Por eso resulta incomprensible esa especie de autocrítica innecesaria, sobre todo que haya firmado el general Mora, que firmó con nosotros el acuerdo del Teatro Colón y acompañó su proclamación. Pareciera que él no hubiera o leído lo que firmó en el Colón o leído la carta o que tenga alguna intención ideológica para sembrar unas dudas e inquietudes en las familias de las fuerzas militares que no necesita sembrar porque afortunadamente está segura la solución jurídica y volverán a su casa los soldados, policías y oficiales que tienen encartes judiciales por cuenta del conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!